Hoy en un minuto vamos a hablar de Misión Imposible Repercusión La sexta entrega de la franquicia Misión Imposible que cuenta por supuesto con la actuación de Tom Cruise y en esta oportunidad Henry Cavill también tiene su participación muy importante Déjenme decirles que yo pensaba que en cualquier momento iba a aparecer Superman a salvar el día película que fusiona a la perfección el espionaje, la acción y la intriga además con una fotografía bastante impecable y un guión que juega con la mente del espectador desde que comienza hasta que termina y esto la hace aún más interesante Mi puntuación para la película Misión Imposible Repercusión es de un 9.0